Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos tanto a la organización como a la publicación de este bello libro. Y bueno, antes de leer el poema, únicamente me gustaría compartir con vosotros una frase de un maestro, una frase que echa carne realmente puede ser el inicio de una nueva vida, porque si es posible el poema, es posible la vida. El poema se titula amor. Palabra que nunca esperó como primitiva red de un pretérito. Anida en el camino del topo la flor de roble y hueso que une en destino al hombre. Búsqueda que el sueño arrebata de la noche en un extraño país de ciegos donde sólo vuela el que cae. Un tropiezo con la realidad que permite la máscara, un doble no silente que debe su vida a la ilusión de ser. Montaña de pájaro errante y sin forma, en piel audaz de buey o en dedos mortales de escritor. Ahí donde siente el crepúsculo su sentir, seré yo, será el amor, seremos otros. Muchas gracias.